Bueno, yo voy a dar a ustedes, como digo, unas noticias de Cuba, ¿ok? Es muy importante que ustedes entiendan bien el concepto que indica la noticia. Ni dos años prescinde el régimen de una vía legal para encarcelar a cubanos que no trabajan ni estudian, pero ahora cuenta con una herramienta más sofisticada que le permite defenderse ante críticas internacionales, ¿eh? La desaparición de las conductas penalizadas de peligrosidad predictiva que proporcionaron el encarcelamiento de miles de cubanos durante décadas puede considerarse el elemento más positivo de la Ley de Proceso Penal, aprobada en 2021 y un paso de avance dentro del sistema legal de Cuba. Con su entrada en vigor en 2022, fueran excarceladas cientos de personas que no estaban presas sin haber cometido ningún delito, solo por la mera sospecha, ¿eh? Dos años después, el régimen de dos pasos atrás se usa una nueva más eficaz herramienta legal para encarcelar a cubanos que no trabajan ni estudian. En el pasado, resultaba fácil falsificar su o un expediente de peligrosidad debido a la falta de control efectivo de fiscales y jueces sobre la veracidad de la información que se contenía, explica a diario de Cuba. El ex juez cubano, Ered González Jiménez. Entonces, lo que quiero decir a ustedes es que ustedes tienen que revisar lo que ustedes tienen ahora en los Estados Unidos, porque los otros países, otros países, por ejemplo, Cuba, todavía sufre de unas leyes tan estrictas. Tienen que agradecer lo que tienen.